Los precios de hidrocarburos registran un nuevo aumento, este luego de que haya sido anunciado por el Ministerio de Economía el día de ayer. Los nuevos precios estarán vigentes del 7 al 20 de enero del presente año. Las nuevas variaciones de los precios de referencia para los combustibles en el país quedan de la siguiente manera. La gasolina especial aumentará a 5 centavos en la zona central y oriental y 6 centavos en la zona occidental. La gasolina regular aumentará a 4 centavos en la zona central y oriental y 5 centavos en la zona occidental. Y el diésel es el único que presentará una disminución de un centavo, esto en la zona central y occidental, y no presentará variación en la zona oriental. Precios que bien beneficiarán o no a los habitantes. Es por ello que para ahorrar optan por tomar medidas estratégicas. Otras personas como José Guzmán, dice sentirse siempre afectado por los precios de los hidrocarburos y cuenta de las medidas que toma para su ahorro. Llega a dos opciones, ocupa el teléfono para no movilizarse y hace otros planes para ir a hacer mandados del trabajo, de la casa. Hace unas rutas para evitar eso. Estación Alba de Santa Ana es una gasolinera que presenta los precios accesibles a sus clientes, convirtiéndose en una opción para quienes desean ahorrar. Los precios de los combustibles estarán vigentes hasta el 20 de este mes, por lo que usted debe tomar las medidas que considere estratégicas para ahorrar en su economía. Con información de David Núñez e imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.